Vamos bien y estoy seguro que la gente va a votar a finales de marzo del año próximo porque continúe mi periodo constitucional hasta finales de septiembre de 2024. Desde luego, no sólo es esto lo único que necesito para cumplir mi misión, falta lo que diga la naturaleza, la ciencia y el creador, no podemos ser soberbios, pero si tengo suerte y termino, creo que vamos a consumar la obra de transformación y no dejaremos ningún pendiente. Cuando esté entregando la banda presidencial, sólo diré a los cuatro vientos, misión cumplida, me voy a Palenque, les dejo mi corazón. Muchas gracias.